En Ecomedios AM1020, Diplomacia, Política y Economía, la actualidad nacional e internacional con la conducción de Horacio Dabur. En estos días, los argentinos nos unimos para darle valor a lo esencial. Esencial, sobre todas las cosas, es la salud. Esencial es que planeemos la curva. Esencial es que nos quedemos en casa. Esencial es que tomemos distancia. Difícil no ir a abrazarlos, ¿no? Esencial es que no nos falte lo esencial. Esencial es el trabajo de los que nos cuidan cuando tenemos algo. Y el trabajo de los que están ahí cuando no tenemos nada. Esencial es el trabajo de los que te llevan. Esencial es el trabajo de los que te traen. Esencial es también ponernos a pensar en los que hoy no trabajan. Esencial es entender que el trabajo de él, de ella, de ellos, corre un grave riesgo. Esencial es que los trabajos de todos sobrevivan a esta pandemia también es esencial. Esencial es que defendamos cada fuente de trabajo. Esencial son las pequeñas, medianas y grandes empresas. Esencial es que valoremos y estemos orgullosos de quienes arriesgan e invierten para generar puestos de trabajo. Esencial es tener cada vez más empresas argentinas. Unidos, cuidemos el trabajo. Sumate. Escribí tu propuesta en las redes. Es esencial. Cámara Argentina de Comercio y Servicios. Buenas tardes. Una nueva salida al aire de Diplomacia, Política y Economía. Estamos en AM 1220. Para vernos y escucharnos, Ecomedios.com. Para comunicarse con nosotros, 1541928377. Y para enviar un email, elfarodelsur.com.ar. Bueno, estamos entrando en el mes más peligroso, ¿cierto? Ya a partir del primero de agosto vamos a tener que, como hoy, abrigarnos. Realmente viene una corriente muy fuerte donde todo este esfuerzo que se viene realizando desde el 20 de marzo, culmine con alegría. Por eso mismo le pedimos siempre a los que toman determinaciones que obren realmente moderadamente, solidariamente y no políticamente. Sabemos lo que produce la pandemia, no cabe ninguna duda, que produce la cuarentena, todos los daños que está causando a nivel de salud, a nivel de trabajo. Por eso pedimos que no se mezclen los temas políticos, porque realmente esto es una situación de emergencia general. E insistimos siempre en estas determinaciones que toma nuestro presidente, ¿cierto? De qué forma vienen las aperturas y de qué forma se retrocede. Tener realmente la tranquilidad de hacerlo objetivamente sin ninguna intención. Cuando digo ninguna intención, significa que realmente este miedo que se ha producido en la población, ¿cierto? Porque vemos que los índices no están bajando, se están manteniendo y a su vez creciendo. Y esto realmente también trae aparejado un riesgo muy fuerte. Esta tarde se reúne el presidente con el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Larreta, y con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, a ver qué determinación toma. Pero previamente los médicos que asesoran al presidente le van a hacer su recomendación, su sugerencia. E insistimos que también debería tener un equipo amplio de personas empresarias, economistas, realmente para hacer su aporte, porque siempre decimos que con el diario del lunes es muy fácil ver los resultados. Entiendo que esto hoy es muy delicado y no cabe ninguna duida, porque estamos pensando en lo que puede producir. Más un mes de agosto que se avecina muy fuerte, donde todavía no tenemos el pico de esta pandemia que nos tiene a todos preocupados, para que aparezca el sol, ¿cierto? Para que realmente podamos decir que a partir de septiembre empiece a disminuir, como dicen ellos, pasamos la montaña y entramos en una meseta. Esperemos que se produzca, porque realmente la paciencia también se agota, tanto físicamente como mentalmente. El problema hoy es que uno, en general, no tiene el tratamiento psicológico de estar casi camino a los 150 días, de estar, digamos, como digo siempre, de los responsables, porque hay irresponsables que automáticamente violan continuamente esta pandemia, esta cuarentena, y eso trae aparejado, ¿cierto?, el contagio. También decimos que hay zonas de la Ciudad de Buenos Aires, especialmente en la zona sur, que deberían profundizar todo este temario. No solamente en las villas, que lo están haciendo, tanto en la villa que está frente a San Lorenzo, pero el otro día se estaba analizando con el padre, ¿cierto?, que está en la villa 21-24, el padre Toto, y realmente escucharlo a él, realmente da mucha, mucha preocupación, porque es una incógnita la cantidad de personas que existen, cómo viven, y bueno, entonces eso trae como consecuencia más contagios, y también a la gente posiblemente de mayor edad le produzca realmente un golpe muy fuerte. Entrando en el tema económico, ayer vimos con alegría a todas las peluquerías abiertas, realmente cumpliendo con los requisitos, con los protocolos, y eso es muy importante, muy importante porque un negocio no puede estar tantos días con sus persianas cerradas, sin producir ingresos, y como decimos siempre, pagar sus impuestos, pagar sus alquileres, pagar a su personal, o sea que realmente, como decía, produce un hecho muy importante, porque según la última evaluación de la capital federal, se han cerrado casi un 30% de los negocios, y esos negocios que cierran es muy difícil que vuelvan a venir, y uno piensa a nivel solidario, a nivel humano, el personal, dónde se va a ubicar, cómo va a tener un ingreso, porque si seguimos realmente sacando todo eso a través del gobierno, me parece que no es positivo, y vuelvo al principio, la Argentina va a crecer, se va a desarrollar, cuando realmente se incentiven las empresas privadas, que es las que realmente, realmente generan fuentes de trabajo, y no estando cada día más personas trabajando en función del Estado. Eso trae aparejado que el déficit cada vez se incrementa, y si uno empieza a programar el crecimiento que hubo en los últimos tiempos de personas que se han incorporado básicamente a la planilla del gobierno, realmente no es positivo, lo positivo es estimular, desarrollar, ayudar a la empresa privada. Por eso el otro día cuando analizamos esa reunión de la Asociación de Empresarios Argentinos, ¿cierto?, con la CGT, es realmente tener una posibilidad de qué manera, de qué manera el gobierno también puede incorporarse para buscar realmente lo que todos buscamos, que crezca la Argentina, que se desarrolle. Pero siempre seguimos en suspenso, como si fuese de capítulo. Ya teníamos hace tiempo haber cerrado este temario con los bonistas, y cada día, cada día, se oscurece, sale el sol, se dilata, y eso no es positivo. Y no es positivo porque realmente queremos que haya inversiones, y realmente si no hay inversión, realmente vamos a estar fuera del mercado internacional. Les comento algo, nosotros siempre apuntamos a las exportaciones. Hoy me invitaron, ¿cierto?, a presenciar el lanzamiento, ¿cierto?, de la Cámara Argentino Árabe, de la plataforma para exportar al mundo, especialmente al mundo árabe, que lo confirma, son 22 países. Veíamos con entusiasmo, veíamos con entusiasmo, realmente, las personas productoras, cómo les interesaba ese mundo. Porque hay muchos millones de personas. Entonces, me parece que ahí está el tema. Desarrollar las exportaciones, porque eso produce dinero puro. Va a haber ingreso de dinero. Pero a veces también las empresas necesitan el apoyo. El apoyo nacional e internacional, para que la maquinaria empiece a funcionar nuevamente. Después vamos a hablar un poquito, lo que realmente la Cámara de Comercio y Servicios de Buenos Aires siempre aboga que tenga un ágil tratamiento que permita su pronta resolución a la ley de quiebra. Porque eso es muy importante. Creo que tenemos una comunicación. ¿Hola? Hola, buenas tardes. Ah, buenas tardes. Bueno, estamos hoy entrevistando una fecha muy importante para los argentinos, que es el día de la fecha de Perú, ¿cierto? Que fue el día 28, efectivamente. Y queríamos entrevistar a la representante de Perú en la Federación Argentina de las Colectividades, a Cris Sánchez, para que nos ilustre un poco realmente qué es Perú, qué se festejó. Porque yo lo considero como un país hermano, porque nunca me voy a olvidar en esta guerra de las Malvinas que el país cómo nos apoyó. Bienvenida, Cris. Realmente tenés un currículum bastante intenso. Y bueno, para ganar tiempo, te queremos escuchar. Buenas tardes, Horacio. Muchas gracias por la invitación. La verdad, un honor poder compartir con ustedes en la radio. Mi nombre es Cris Sánchez. Represento a la colectividad de Perú a través de la asociación Jatumayu. En estos momentos me encuentro en el cargo de secretaria. Y venimos participando, acompañando a AFAP, como asociados hace más de tres años. Y venimos realizando como institución peruana actividades culturales para la difusión de lo que es toda nuestra cultura peruana, ya sea a través de coloquios, talleres, de ronacini, conferencias, también representaciones teatrales. Y con nuestro evento emblema que es el INTE Israel. Contanos un poquito, porque ahora yo voy a hacerte pregunta. Para que realmente todos sepamos, ¿qué cantidad de peruanos hay en la Argentina? ¿Qué actividad tienen? Sería bueno que nos ilustres un poco. Bueno, Perú representa después de Paraguay y Bolivia una de las colectividades con mayor población migrante acá en Argentina. Argentina cuenta con alrededor de más de 2 millones de inmigrantes, dentro de los cuales alrededor de 450.000, un poco más, son peruanos a nivel nacional. Teniendo la mayor población en lo que es en Buenos Aires, también Córdoba, Tucumán y después en las diferentes provincias argentinas. Básicamente todos ellos están dentro de la ley, cumpliendo con todos los requisitos legales para que estén en la República Argentina, ¿cierto? Sería realmente muy positivo que fuera así, aún me parece que hay cierta población que todavía está regularizando sus trámites, ¿no? Haciendo las correspondientes tramitaciones en la Dirección Nacional de Migración. No, porque uno empieza a analizar, por ejemplo, básicamente en las distintas villas, la cantidad de personas que están todavía indocumentadas o están con una resolución precaria, no definitiva. Exactamente. Entonces me parece que ustedes, tanto la Dirección de Migración como cada colectividad, deberían realmente proteger a las personas, porque Argentina es un país muy generoso, de brazos abiertos, pero dentro de la ley. Y en estos momentos tan difíciles que existen, a través de la pandemia, a través de la inseguridad, a veces no se tienen los elementos de las personas que cometen delitos, ya sean nativos o sean extranjeros. Contanos un poquito, ¿cómo está la pandemia en Perú? Por supuesto, Horacio. En cuanto a lo que mencionas, primero en cuanto a lo que dices sobre los coladores peruanos aquí en las villas, realmente se han visto bastante afectados en estos tiempos de pandemia. Dentro de las mismas instituciones peruanas que hay en todo lo que es Buenos Aires, han estado apoyando de alguna u otra manera, lo que fuera a través de comedores populares, merinderos, y también honor a la asistencia, en cuanto a esto que tú mencionas de la documentación, porque se ven afectados también para el beneficio que brinda el Estado argentino del ICE, al no contar con una documentación adecuada para ello. Así que se viene trabajando ello, se viene tratando de fomentar que puedan estar informados para poder regularizar su situación migratoria. Es algo que todavía no se ha completado y creo que dentro de lo que vendría a ser las políticas públicas en Argentina, deberían un poquito afianzarse. No solo para la población peruana, yo diría para toda la población migrante que se ha visto afectada en estos tiempos de pandemia. Por otro lado, en cuanto a tu pregunta sobre cómo se vive la pandemia en Perú, Bueno, realmente Perú en estos momentos vive una situación crítica, que se ha visto afectada, así como muchos países a nivel mundial. Bueno, nos encontramos dentro del tercer país afectados, con una cantidad de muertos, no solo de muertos, sino de infectados, infectados e incluso los hospitales colapsados, muy a pesar que hace ya un par de semanas el presidente Martín Vizcarra levantó la cuarentena, hay ciertas regiones de nuestro país que aún siguen con una cuarentena restringida, ¿no? Sea en la selva, sea también en la parte de Cusco, ¿no? Hay lugares que han rebrotado o incluso que no existían contagios y se han propagado, ¿no? Y la economía ha sido afectada frente a esto, ¿no? Perú venía resurgiendo su economía y al contar con una población con, digamos, un porcentaje de población con trabajos informales, se ven obligados, pues, a pesar de la cuarentena, a seguir a trabajar, ¿no? Totalmente. Tengo una consulta. La primera, ¿qué nivel de desocupación tienen allá? Muy alto, ¿no? Más allá de llamarlo de desocupación, el peruano de por sí es una persona que, digamos, muy negociante, muy creativa en ese sentido para salir adelante, ¿no? Y el porcentaje que tenemos de trabajos informales es muy alto, ¿sí? Y eso ha generado, pues, que la economía en nuestro país esté afectada en esos momentos, ¿no? Especialmente el país necesita reorganizarse. Tengo una consulta, Cris. Básicamente, en tu país, ¿cierto? El Estado, ¿es generoso como Argentina? Con tantos planes, tantas ayudas, hospitales, escuelas. ¿Cómo es el temario allá? Bueno, Horacio, en cuanto a lo que menciona, el presidente Martín Vizcarra, durante todo este tiempo de cuarentena, se vio abocado, pues, a ocuparse, ¿no?, de poder contrarrestar los efectos de la pandemia, pero aún así nuestro sistema de salud es precario. Es precario, a diferencia de Argentina, ¿no? Por eso decía que, culturalmente, hay muchas reformas que hacer, hay mucho que trabajar, porque, a diferencia de otros presidentes que se dieron frente a una situación, o sea, asumieron el cargo frente a una situación económico, social y política, en este caso, una pandemia es algo que no se espera. Por ahí, un presidente ingresa, toma el poder y sabe cómo está el PBI, sabe cómo está la economía, las exportaciones, pero una pandemia implica no solamente estar preparados económicamente, sino en todo lo que es el sector salud. Y nuestro país, realmente, pues, no se encuentra en estos momentos aún preparados, ¿no? Si bien fue uno de los primeros países que asumió la cuarentena de manera estricta, es el país que se ha visto bastante afectado por no contar con adecuadas instalaciones de salud. Y, por ejemplo... Se realizaron muchos... Sí, perdón. La persona que está desocupada, ¿qué asistencia tiene el Estado? ¿Tiene alguna ayuda, básicamente, como compensación del salario que no está ingresando? Sí, se implementó un sistema de ayuda, pero al igual que aquí en Argentina no es para todos, ¿no? Tienen que cumplir ciertos requisitos para poder acceder a ello. Así como dice, allá se implementó de igual manera un tipo de bonificación para aquellos que se encontraron en situaciones precarias, ¿no? Sí, sí. Y también se habilitó lo que es las AFP, ¿no? ¿Qué significa esto? Lo que se va... Se les permitió acceder a retirar lo que vendría a ser acá como el... En el ANSES, ¿no? Sus aportes. Lo que ocurre es que uno comparando y analizando la Argentina, realmente la ayuda que da el Estado es tremenda, ¿cierto? O sea que básicamente no solamente al jubilado, no sé cómo lo están tratando allá, un jubilado, cómo se comporta el Estado, qué nivel de ingreso tiene un salario mínimo de un jubilado. Bueno, como mencionaba, se habilitó lo que era las AFP, ¿no? Que vendría a ser en función a los aportes que han realizado las personas durante el tiempo de trabajo, ¿no? ¿Y a qué edad se jubilan en Perú? ¿O la mujer o el hombre? A los 65, ¿no? O sea que son igualitarios tanto el hombre como la mujer. Aquí en la Argentina la mujer a los 60 años y el hombre a los 65. Y se le da la jubilación con los últimos 10 años de aporte. Y con este sistema que tenemos en la Argentina, en los próximos años, más del 95% va a cobrar el mínimo. ¿Me entendés? O sea que es un tema bastante difícil. Por eso siempre le pedimos a los que toman determinaciones que tengan la sensibilidad, la solidaridad de que no se olviden de aquellas personas que han aportado 30 años, pensando que en el momento que se jubilen iban a tener un ingreso mínimo que les deje vivir sus últimos años de vida con alegría, con júbilo. A nivel internacional, ¿ustedes qué relaciones tienen con la Argentina? ¿Importación, exportación? ¿Qué le vendemos? ¿Qué nos vende? Bueno, Horacio, quisiera completar un poquito lo anterior que me mencionaste para poder continuar con la respuesta a la pregunta. ¿Cómo no? Bueno, hace un momento me mencionaste sobre qué significaba la AFP. Bueno, es aquella administración de los fondos de pensiones, ¿no? Y durante la pandemia, como te decía, se agilicó el retiro del 10% de estas AFP, ¿no? Y se tuvo que hacer un elevado porcentaje de solicitudes para ello, ¿no? Más de un millón, ¿no? Claro. Esto incluye no solo a jubilados, sino también a las personas que vienen dando sus aportes, ¿no? Este, digamos, es otra forma que buscó el gobierno, ¿no? De colaborar con aquellos que tal vez se vieron afectados económicamente con la pandemia, ¿no? Aquellos que tal vez no pudieron ir a trabajar, sea porque las empresas, el rubro no se habilitó, ¿no? Eso más que nada quería acortar. No, está bien. Me quedó algo pendiente. Cuando, en estos momentos difíciles, ¿no? Porque de la pandemia, los negocios, ¿están todos abiertos actualmente? O hay negocios que están cerrados, que no trabajan durante más de 150 días, ¿cierto? ¿Cómo es el temario ya? No, se habilitó. A partir del primero de julio la cuarentena fue, digamos, escalonada, con ciertos protocolos, pero ya hay muchas actividades comerciales, ¿no?, industriales que están habilitadas, ¿no? Más allá de que las esenciales sí lo estaban, ¿no? Sí, por supuesto. No, no, de acuerdo. Aún así, más allá de que cuando se tuvo la cuarentena restringida, no se observaba, de la manera que yo lo puedo tal vez observar acá en Argentina, ¿no? Pero sin justificar, ¿no?, a mi pueblo, a mis compatriotas, también creo que era por eso una cuestión de necesidad, ¿no? No, por supuesto. Porque veía mucha información de cuántas personas salían a trabajar, la cantidad de población que usaba los medios de transporte. Sí. Como decir, el subterráneo, o sea, era una cantidad que no debería corresponder, pero no se podía, por eso se podía controlar, ¿no? Hay tantas preguntas para hacerte, Cris, que realmente, como país hermano, ¿cierto?, uno habla de Perú y habla de San Martín, ¿cierto?, habla de la ayuda que nos dieron en las Malvinas, donde muchos países realmente, al contrario, deben trabajar para los latinoamericanos, trabajaron para la corona, ¿cierto?, que nos invade. Por eso a veces la lealtad tiene un valor, y para mí es tu pueblo, tu dirigente, ¿cierto?, realmente uno los toma como país hermano en los momentos difíciles, sino básicamente el resto son, como digo yo, los amigos del campeón, ¿no? Porque en aquellos momentos ustedes aportaron aviones, realmente, y se jugaron la vida por nosotros. O sea que eso no hay que olvidarse. Y yo sé que también es un poco la compensación de nuestro padre de la patria, ¿no?, de poner en libertad a Perú. Y yo te voy a explicar algo. Seguramente me gustaría que en el mes de agosto tener una entrevista contigo y con el cónsul, ¿cierto?, para seguir desarrollando básicamente los temas comerciales, que realmente es lo que uno tiene que buscar para que nuestra patria crezca. Yo realmente te agradezco, y que tengas muchos éxitos, ¿cierto?, en la FAC, que realmente para mí es un tema de la Federación Argentina de Colectividades, algo que realmente es muy fuerte. Por eso tratamos los días jueves, invitar a distintas colectividades para que nos ilustren y para que realmente se sientan parte de nuestra patria. Te deseo éxito y adelante. Muchas gracias, Horacio. Algunos detalles sobre lo que me mencionaste, no sé si me das unos minutos, sobre lo que es el ámbito comercial. Dale. Sí, acá en Argentina se cuenta con una oficina comercial, ¿no?, en lo que es Porto Madero, y han enlazado, pues, tratados y acuerdos, ¿no? Actualmente, en septiembre del año pasado, el presidente Fernández invitó a una integración regional con Perú, ¿no? Y también hemos tenido actividades de exportación, no solamente a nivel de alimentos o bebidas, también en lo que es este textil, ¿no? Hace poco tuvimos un... en noviembre, diciembre, participamos en lo que es el... que hay unas conferencias de turismo, ¿no?, y exportaciones. Así que sí, el tema es muy amplio. Es muy apasionante. Es muy amplio y creo que tal vez con esa invitación al consul poder... Vamos a combinar, seguramente, en la semana de San Martín, ¿cierto?, en agosto, podamos combinar una entrevista contigo y con el consul. Cris, te agradezco mucho y nos mantenemos en contacto. Muchas gracias, Horacio. Horacio, la verdad, muy amable de su invitación y esperamos poder continuar charlando sobre temas de... ¿Y sabés qué me gustaría, Cris? Me gustaría que te incorpores al Rotary de las colectividades. Seguramente por privado vamos a hablarlo porque cumplimos un año y, bueno, vamos a tratar de incorporar a distintas colectividades, básicamente por el tema social, el tema comunitario, y ahora estamos con la ayuda que le estamos realizando a la Dirección Nacional de Colectividades, ¿cierto?, para que realmente podemos ayudar a las colectividades, ¿cierto?, que tienen dificultades. Así que nos mantenemos en contacto y muchas gracias. Muchas gracias, Horacio. Igual quiero rescatar un hecho importante en este mes patrio, ¿no?, que fue este 28 de julio, ¿no?, que es su padre de la patria, José, quien nos libertó. En el Perú, un hecho importante para los peruanos en el exterior es que se implementó en el Congreso, se creó el Distrito Electoral para peruanos en el exterior con dos jurulis. Me parece una noticia destacable porque hay muchas necesidades, igual a niveles de todos los peruanos que estamos en el exterior. Muy amable. Gracias. Vamos a un corte y continuamos. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con eco, siempre la verdad y la mejor información. Umint Digital, la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia. Ingresá en umintdigital.com.ar y conoce más. Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga. 0800-227-258-3, ssssalud.gov.ar, RNMP 1336. Desde que llegó el COVID-19, muchas empresas se pusieron a disposición para ayudar a los que más lo necesitan, ¿eh? Ojo que también celebrities y deportistas aprovecharon su imagen, la influencia que tienen sus fanáticos también para ayudar y agregar ese granito de arena. Te cuento esto porque Maxi Boso, un gran amigo, me contó sobre remates mágicos, ¿eh? Es una aplicación de remates a beneficio, es experiencias, justamente podés vivir experiencias junto a famosos de distintos ámbitos incluidos del deporte. A ver, dentro de estas experiencias que denominan momentos mágicos, vas a encontrarte figuras de la actuación, del deporte, emprendedores, cantantes, chef y muchos otros, ¿eh? Podés salir a un escenario con ellos, podés tener un entrenamiento con los deportistas, podés cocinar junto a los chefs, ¿eh? Bueno, ti, todo lo que sea recaudado el mejor postor, la recaudación va a ser donada a la Cruz Roja Argentina y a su plan de acción COVID-19, ¿eh? Bueno, si te tientas a ver más, meterte, metete en arroba, remates mágicos en Instagram y en Facebook, si te vas a enterar, ¿quién te dice? Capaz, sos el mejor postor, ¿eh? Omint Digital, la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia. Ingresá en omintdigital.com.ar y conoce más. Superintendencia de Servicios de Salud, Órgano de Control de las Empresas de Medicina Prepada, 0800-227-2583, sssalud.gov.ar, RNNP-1336. Gracias por quedarte en casa, gracias por no ser familiero, por el aguante de vivir sin fútbol, por hacer que cada día sea distinto para los más chicos, pero también gracias por salir y arriesgar tu vida para salvar muchas otras, por ir al campo, por llevar el trabajo a los más importantes, por estar ahí, en la caja del súper, como si nada hubiese cambiado. Gracias por el esfuerzo, por el optimismo, por darle para adelante, aislados, pero más unidos que nunca. Argentina unida, Argentina presidencia. El mejor gimnasio te espera, elegí las clases que quieras. En Enfis, vamos a cuidarte, en Enfis, venimos a encontrarte. En estos días, los argentinos nos unimos, para darle valor a lo esencial. Esencial, sobre todas las cosas, es la salud. Esencial es que aplanemos la curva. Esencial es que nos quedemos en casa. Esencial es que tomemos distancia. Difícil no ir a abrazarnos, ¿no? Esencial es que no nos falte lo esencial. Esencial es el trabajo de los que nos cuidan cuando tenemos algo. Y el trabajo de los que están ahí cuando no tenemos nada. Esencial es el trabajo de los que te llevan. Esencial es el trabajo de los que te traen. Esencial es también ponernos a pensar en los que hoy no trabajan. Esencial es entender que el trabajo de él, de ella, de ellos, corre un grave riesgo. Esencial es que los trabajos de todos sobrevivan a esta pandemia, también es esencial. Esencial es que defendamos cada fuente de trabajo. Esencial son las pequeñas, medianas y grandes empresas. Esencial es que valoremos y estemos orgullosos de quienes arriesgan e invierten para generar puestos de trabajo. Esencial es tener cada vez más empresas argentinas. Unidos, cuidemos el trabajo. Sumate. Escribí tu propuesta en las redes. Es esencial. Cámara Argentina de Comercio y Servicios. Buenos Aires, Ciudad. Continuamos en Diplomacia, Política y Economía. Estamos en AM1220, Cadena ECO. Para vernos y escucharnos, Ecomedios.com. Bueno, vamos a entrar en el bloque solidario de Rotary. Realmente con todas sus campañas que está realizando el Rotary del Parque de los Patricios y el Rotary satélite de las colectividades, las colectividades solidarias, ayudar nos une. En estos momentos debemos ser solidarios y ayudar a quienes más lo necesitan. Por eso estamos colaborando con la dirección de colectividades de la Ciudad de Buenos Aires, juntando alimentos no perecederos y productos de limpieza. Si querés colaborar, comunícate con nosotros, 491-2692 o 153-815-8198. Y prosiguiendo con la campaña, la nueva campaña que va a durar muy pocos días, dos días o tres a lo sumo, solidaridad y coronavirus. Gracias al aporte de personas como vos, en el mes de mayo pudimos realmente realizar donaciones al Hospital Piñegro y al Hospital Pena de la Ciudad de Buenos Aires. Hoy volvemos a pedirte tu ayuda y colaboración para adquirir kits de seguridad que puedan ser utilizados como parte del equipo de protección en la lucha del coronavirus. por los médicos, enfermeros y profesionales de la salud. Al Hospital Amada Gatica de Catriló, La Pampa. Es una campaña de dos días. La semana próxima estaremos enviando los elementos de protección para el personal de la salud. Para realizar tu donación, el CBU es 017-0308-834-6071-41137. O sea que realmente Rotary, dar de sí antes de pensar en sí. Y también pueden tomar también como referencia los teléfonos anteriores, 491-2692. Y realmente me parece que son hechos importantes en estos momentos tan difíciles donde todas las organizaciones tienen que colaborar y no solamente depender de la ayuda del Estado. Por eso existen estas organizaciones que realmente en forma voluntaria dan mucho de su tiempo y mucho en el intercambio en lo que reciben y entregan. Me parece que estos son hechos que para tenerlo realmente siempre permanente, para que realmente podamos entre todos buscar soluciones a estas cuestiones que realmente son muy difíciles, porque da mucha tristeza, ¿cierto? Esas filas en estos días de invierno por un tupper para que le den algo caliente. Un país que puede alimentar a más de 300 o 400 millones de personas, estemos en estas condiciones. Y esto es en consecuencia de lo dirigente de muchos años atrás, donde no hay política realmente de crecimiento, de desarrollo. Y lo más importante, de educación, de generar fuente de trabajo. Porque para que un Estado crezca, tenemos que tener directamente a los habitantes capacitados, preparados, que son los que realmente pueden darle una transformación. A veces vemos a estas personas que están recibiendo esta ayuda del IFE, desde mil pesos, en qué están pensando, ¿cierto? Si en comprarse un artículo lujoso o realmente generar fuente de trabajo. Hoy estaba viendo como una persona con ese dinero y otros compañeros hicieron un lavadero. Eso es generar fuente de trabajo. Eso significa realmente cultura de trabajo. Sabemos que con este sistema de ayuda continuada, las personas automáticamente se adecúan a ese ingreso. Y realmente cuando ya esto lo supera por la inflación, que es el mal del país, no hay ningún dirigente que realmente le ponga coto a esto. Y esto me parece que es lo más importante. Por eso yo digo que el año próximo, cuando tengamos que votar a los realmente legisladores, diputados, senadores, pensemos bien a quién le vamos a dar sus votos. Porque cuando vayan las leyes, realmente vemos de qué manera ellos actúan. No solamente por levantar la mano. Y la verdad que lo vimos como lamentablemente en el proyecto que se dio en esto que es esta nueva modalidad del teletrabajo, que de aprobarse sin modificaciones, realmente va a sacar de camino este temario que hay que alentarlo y no desalentarlo. Por eso hoy, en este momento, que muchas empresas están en concursos y en quiebras, hay que impulsar una ley que les permita a ellos reflotarse. Ellos mismos, con todos los elementos legales. Esteban no es sencillo. La situación no es sencilla. Por eso estamos siempre pendientes de que los que toman determinaciones se equivoquen lo menos posible. Y cuando uno llega a la posición de ser el presidente de la República, tiene que gobernar para los 45 millones y olvidarse realmente cuál es la figura política que él puede pensar. Y yo respeto todos los pensamientos, sean de derecha, de izquierda, de centro. Pero cuando uno está en esa posición, tiene que pensar en lo mejor para todos sus habitantes. Cosas que en la Argentina no hay. Lamentablemente, lo estamos viendo ahora, seguimos con el Boca-River, o el River y Boca, y lamentablemente esto no nos avanza. O sea que básicamente debe existir diálogo. Debe sentarse en una mesa y a partir de ahí buscar soluciones para todo. Y cuando llega la época de las elecciones, el pueblo es el que vota. Porque este es un gobierno legal. Ganó con el voto. Y hablando de esto, me estaba recordando, ayer se cumplieron 54 años de las Noches de los Votores. Donde realmente Mente se enferma de rocar a un gobierno constitucional del doctor Ilia, que realmente no estaba de acuerdo con los beneficios que tenían ciertos sectores, principalmente los farmacéuticos. O sea que realmente tenemos experiencia y hemos perdido valores como el doctor Ilia, realmente para que esto siga así. Y esperemos que esto ya no vuelva a ocurrir. Donde a veces escuchamos voces para que vuelvan los muchachos que realmente se exceden en estos momentos. Tenemos una comunicación. ¿Hola? Sí, señor. Buenas tardes. Horacio, ¿cómo va? Bien. Buenas tardes, Jodor Jalit. Realmente queríamos entrevistarte porque sos un analista internacional, que es un tema que me apasiona. Y siempre tenés informaciones realmente recientes. Y un poco agradecerte esta entrevista. Y por otro lado, que nos ilustres cómo estás viendo el mundo y en general, pero el Medio Oriente en particular, Jodor. Bueno, el mundo debe ser una de las primeras veces que está afectado por algo tan amplio como la pandemia del coronavirus. lo que ha tenido impacto económico a lo ancho de todo el mundo, impacto social, y ha puesto de alguna manera un poco un freno de mano a muchas actividades. En particular, en Medio Oriente lo interesante es de ver que las tendencias que veníamos observando previamente se han profundizado de alguna manera, más que haber cambiado rotundamente, que era lo que muchos hablaban en un principio de la pandemia, que se hablaba mucho de cambios, de cambios rotundos, de cambios de costumbres, de cambios de tendencia, cambios en el poder mundial, en el orden mundial. Bueno, en Medio Oriente y en el norte de África esto no ha sucedido. Lo que hemos visto es profundización de tendencias previas. ¿Y a qué me refiero con estas profundizaciones? Bueno, la continuidad de conflictos, conflictos armados, por ejemplo, en Libia, en Siria, en Yemen. Digo, también lo que hemos visto es que muchos gobiernos han utilizado esta pandemia o este problema de salud para implementar medidas que sí que se corresponden con la urgencia de salud como ser una cuarentena, pero que han aprovechado también estas cuarentenas para frenar protestas que se venían sucediendo, por ejemplo, en Líbano, por ejemplo, en Irak, y más recientemente incluso en Israel. Porque la corrupción en este momento con esos tres países que hablaste, tanto Líbano, tanto Irak, como Israel, hoy realmente el pueblo es como, ya no acepta más que haya corrupción en su gobierno, ¿no? Creo que ninguno lo ha aceptado. Lo que ha sucedido se ha vuelto mucho más evidente en este último tiempo, teniendo un impacto básicamente en las fuentes de trabajo, en la vida del día a día. Y la corrupción se ha vuelto realmente evidente teniendo un impacto en la vida del ciudadano diario que lo ha llevado a un punto en el cual precisa manifestar su descontento con la situación. Ahora, digo, Irak y Líbano ya vienen con estos procesos de protesta desde octubre del año pasado, y lo de Israel es un poco más reciente, y está muy atado con el inicio de un proceso legal en contra del primer ministro Benjamín Netanyahu, quien tiene tres causas abiertas al día de la fecha. No, pero lo que sorprendió mucho a Israel, realmente el pueblo que se oye a la calle, peticionándole a las autoridades, yendo realmente donde el primer ministro vive, ¿cierto? O sea que realmente hay un cambio donde la gente quiere pan, quiere trabajo, quiere tranquilidad, porque hoy el grado de corrupción en el mundo, ¿cierto? Lamentablemente, está trae aparejado el achatamiento de su población. Sí, sí, sin duda, digo, en Líbano estamos viendo cómo la ciudad capital tiene muy poca corriente eléctrica durante las 24 horas del día, antes del ciudadano. De Beirut estaba acostumbrado a no tener electricidad tres horas al día, pero hoy lo que se está viendo es que son muchas más horas las que pasan sin luz que las que pasan con luz. En Irak está mucho más vinculado con el tema de la juventud, de no encontrar puestos de trabajo. También tengamos en cuenta que en Irak es un país que fue invadido, ocupado, el cual atravesó muchos procesos violentos, con lo cual la infraestructura del país también ha sido gravemente dañada. Pero estas son situaciones que lo diferencian de Israel. En Israel, no es tanto un problema socioeconómico, sino más político y político exclusivamente vinculado con, diría yo, los problemas de corrupción y también de concentración de poder. Y esto en torno siempre al actual primer ministro Benjamín Netanyahu, que hace ya más de... Si el cálculo no me falla, son más de entre dos y catorce años que ya se hace que está en el poder. Sí, sí, la última... Interruptidamente, pero ya lleva más de una década en el poder y de hecho es el primer ministro con más años en el cargo. Claro, claro. Pero insisto, lo que terminó de estallar, lo que terminó de llevar a la gente a la calle es un poco el agravamiento de la situación económica, obviamente, dado la pandemia y la cuarentena, también la segunda ola, el rebrote en Israel ha sido muy duro, ha mostrado figuras cuatro veces más altas que en el primer brote, con lo cual también ha sido un motivo de descontento, pero lo que pareciera de alguna manera terminar de llevar a la gente a la calle es el inicio de este proceso legal en contra de Netanyahu. La diferencia está en que Israel tiene elementos, tiene hospitales, tiene por este tema de la pandemia y al lado, en Palestina, lamentablemente están, como diciendo, estamos sin respaldo de nada, ¿no? A nivel de salud, hospitales, alimentos. Son temas muy complejos que lamentablemente las Naciones Unidas ya siguen haciendo los distraídos en esa zona. Ahora, contanos un poquito, ¿cómo ves esto que Turquía realmente cada día avanza más, cada día quiere tener más territorio, ya sea en el norte de Siria, ahora con Libia? ¿Cómo lo estás viendo? Bueno, Turquía también está haciendo, a través de un proceso de concentración de poder en la figura de Erdogan, e institucionalmente en la figura del presidente en particular. Ahora, lo que vos haces referencia es a esta política exterior, muy activa, y además de activa, militarizada. Y eso se ha reflejado en, por ejemplo, operaciones militares en Irak, recientemente, en Libia, en Siria, ya hace varios años. Sí, sí, sí. Pero también se ha visto en operaciones, en todo caso, no operaciones, sino en la búsqueda, en instalación de plataformas de gas y petróleo en el Medio Oriente, en el Mediterráneo, digamos, en la parte este del Mediterráneo. Digo que esto también hay que verlo un poco en términos políticos, geopolíticos, de que Turquía quiere afirmar su presencia sobre el Mediterráneo. Digo, no es, como decirlo, digamos, quiere de alguna manera terminar de resolver estas diferencias que tiene con Grecia en términos de fronteras. Y alguna forma que encuentran los países hoy día de afirmar estos derechos es con un hecho. lo cual implica la instalación de, por ejemplo, plataformas para la exploración y explotación de hidrocarburos. Y bueno, realmente el comportamiento de Turquía es expansionista, ¿cierto? Si pudiese tomar nuevamente países de la zona, lo haría. Y dentro de todo, el país que pienso que lo está frenando es la presencia de Rusia. Si no directamente, el tema hubiera sido feroz. ¿Y pensás que Libia se puede empezar a recuperar nuevamente? El tema de Libia es complejo. No se ve una resolución del conflicto a corto plazo en tanto y en cuanto se sigan sumando partes al conflicto, que es lo que vamos viendo en los últimos años. El ingreso más reciente es el de Turquía, pero ya previamente teníamos a Rusia, la Unión Europea, convengamos que todo esto arranca con Naciones Unidas y la Unión Europea en 2011, haciendo primero, no una intervención militar, sino garantizando un espacio, cerrando un espacio aéreo, pero que luego sí se transforma ya en una intervención militar, apoyando distintas facciones, y nunca se logró estabilizar un régimen político, sea democrático o no, digo, nunca se logró estabilizar un régimen de gobierno a partir de 2011. Y esto derivó en sucesivos procesos de violencia. El más reciente podemos decir que fue una ofensiva de casi un año de, digamos, la facción opositora al gobierno reconocido internacionalmente y con base en Trípoli. Sí, sí. Es el ejército de Jalifa Haftar que ha intentado avanzar sobre Trípoli durante un año. El ingreso de Turquía al conflicto fue lo que frena este avance y bueno, hoy vimos esos últimos meses un breve revés de Haftar refugiándose en la ciudad de Siertre y ahí estableciendo un nuevo frente el cual en los últimos meses no se ha modificado. Joder, te hago una consulta porque el programa se está terminando. ¿Vos ves que las personas que han salido de sus países los refugiados principalmente en Siria están retornando? Y hay algunos que sí y hay otros que no. Claro, claro. Digo, hay algunos en Líbano que han regresado al país. También hay que tener en cuenta que la situación de Líbano en estos últimos ocho se ha deteriorado de una manera muy fuerte lo cual ha sido también un incentivo para que sirios que estaban en Líbano vuelvan a Siria pero también hay que tener en cuenta que es un proceso que ya había iniciado hace ya cuestión de año o año y medio. También está vinculado con las dificultades que ya previamente encontraban dentro del Líbano para ser integrados en términos sociales y económicos. Los refugiados sirios en Líbano muchas veces fueron presentados como el chivo expiatorio por la difícil situación económica que empezaba a atravesar Líbano ya desde el año 2016 aproximadamente. Realmente yo a veces empiezo a analizar un país tan rico con próspero como Líbano que esté en esta situación y caemos en lo mismo el nivel de dirigentes que tiene. Jodor yo te agradezco mucho realmente nos ilustrás sos un hombre con muchos conocimientos y vamos a estar continuamente porque quiero poner un bloque en el Medio Oriente porque realmente tenemos que ayudar a nuestra patria a la Argentina para que empiece a exportar a todos los países árabes ¿cierto? Hoy estuve presente en una nueva plataforma económica para exportar de la Cámara de Comercio ¿cierto? que me pareció interesante o sea que son temas para desarrollar yo te agradezco me están diciendo que el programa se está terminando y siempre a tu disposición Jodor te agradezco mucho la invitación y espero que termine bien el día muchas gracias estuvo con nosotros una analista internacional que realmente está actualizado constantemente el señor Jodor Jalit bueno el programa se está terminando nos quedaron muchas noticias y bueno continuaremos ya en el mes de agosto informando a nuestros oyentes buen fin de semana abríguense y cuídense y cumplan con las normas que realmente nos tiene que cuidar a todos les saluda Horacio La Bull desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios